Hola, mi nombre es Carlos Jefferson Grueso Rodríguez, vivo aquí en el sector de las Malvinas, donde soy campeón nacional en la Federación de Higuaia. Ahora me encuentro entrenando boxeo con varios chicos, niños y niñas y jóvenes. Mi objetivo es sacarlos adelante para que ellos puedan tener un mejor futuro aquí en el deporte, haciendo algo bueno, algo sano, que ellos puedan representar a mi provincia de Higuaia, campeones nacionales y eso es lo que yo quiero, que estos chicos salgan adelante, tengan un buen futuro. Darles todo mi conocimiento de corazón, porque verdaderamente veo que todos los que están aquí tienen buena racha a este deporte, porque les gusta, estamos aquí. Porque me gusta a mí, estoy enseñando a aquellos chicos lo que es este deporte de boxeo. Necesitamos de las autoridades que se sumen a nuestra labor, de fundaciones, empresas privadas, lo que es a las autoridades deportivas, a la Secretaría del Deporte, como medicina, necesitamos guantes, vendas, vocales, protectores, cabezales, uniformes, todo lo que se necesita en un gimnasio de boxeo para poder seguir trabajando. Necesitamos medicina, continuar para adelante, podamos motivarnos más y seguirle dando todas las enseñanzas a aquellos chicos que estaban entrenando aquí conmigo. Y yo, gracias a Dios, les estoy dando todo mi granito de arena a estos chicos, dedicando todo mi tiempo, mis 24 horas al día, enseñándoles de corazón. Y mi objetivo es seguir trabajando para poder lograr lo que es medallas, campeones olímpicos, campeones panamericanos, llegar a unos Juegos Nacionales, para yo sentirme el mejor del Ecuador, dándole para adelante. Aquí en el gimnasio, Team Boxeo y Malvinas. ¡Era para Malvinas! ¡Era para Malvinas! ¡Era para Malvinas! ¡Era para Malvinas! ¡Escornel. ¡Era para Malvinas! ¡Era para Malvinas! ¡Era para Malvinas! ¡Era para Malvinas! Los 20 vaterales...